Bueno, pues hemos estado en México, hemos estado en muchos sitios en este programa. ¡Qué intensidad! Celos, cariño, amor, cante, flamenco y alegría. Bueno, pues estamos copla total. Bueno, pero no, digo que la copla te toca ahora. Ahora te toca a ti, porque ahora te toca a ti opinar con José. Ahora me ha tocado a mí, ahora... ¿Qué diría la Pantoja? Ahora me ha tocado a mí. Vámonos al pulpo. Bueno, pues vamos al pulpo, José. Te vamos a dar un poquito la oportunidad, si quieres, a María Gracia. Voy a poner unos palillos. Otros palillos. Es una cosa, otros palillos. Más palillos. Te voy a contar algo interesante. No, te voy a dejar el micro y tú te encargas, porque aquí ha habido feeling con un gallego, porque tú me has contado que tienes un amor a Galicia. Sí. Por favor, te voy a dejar el micro y tú nos cuentes. Madre mía, que no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Es que nadie... Pero tú, ¿qué eres? El hombre de los palillos. En vez de Eduardo Manos Tijeras, eres Eduardo Palillos. Todo el día con los palillos. Pero escúchame, todo el día... Espera, yo voy a dejarle a María, porque la veo yo que tiene ganas, de homenaje a Galicia. ¿Me permites, jefe, que le deje un momento? Pero está deseando hablar con un gallego. ¿Por qué este es gallego o gallego? Vamos a ver, a mí es como si me hubiera retrotraído como 10 años antes, 15 años antes, a la época en la que yo estoy recién casada y tomo contacto con Galicia por primera vez. Encontrarme con José para mí ha sido encontrarme con mis raíces políticas, ¿no? Con la familia de adopción gallega, porque me casé con Rafael Rodríguez Refojos, imagínate el apellido, muy gallego. Y a partir de ese momento yo me enamoré absoluta y abnegadamente de Galicia y de sus productos. Tuve la fortuna de trabajar encima con Juan Camoeiras, desde Orense, con la agencia de espectáculos. Y cuando tú me has contado la anécdota, José, de que el 70-80% del pulpo que comemos, más o menos, en España es marroquí, no es gallego, ¿es cierto? Pues eso es lo que dicen los medios de comunicación, toda la prensa, en la tele, que el 80% es marroquí. Y este que tenemos aquí, pues forma parte del 20%. Bueno, pues yo he tenido la fortuna de estar comiendo toda mi vida el pulpo que me comigo, aparte de que te puedas comer una racioncita de pulpo por ahí cuando vas de galas, pero el pulpo que yo me he comido ha sido un pulpo gallego, porque tuve la suerte de ver a mi suegra África cogerlo con un ganchito cuando bajaba la marea y golpearlo contra la piedra hasta para que se pusiera blando, decía ella. Entonces, entendida 100%. Y yo sí conozco el pulpo. Bueno, el nuestro, el de Galicia. Antiguamente, o el que quiera todavía lo puede hacer, darle una paliza, pero ahora lo que se hace es congelarlo, que es la misma función, que es por eso en Orense dicen que se vende el mejor pulpo del mundo, ¿no? Porque en Orense no hay mar, sin embargo ellos venden el mejor pulpo del mundo porque lo congelaban y de ahí ha salido un pulpo más tierno, más blandito y con el mismo sabor. De hecho, en Orense tienen la fiesta del pulpo, ¿eh? En Rivadavia, ¿no es? En Rivadavia, sí. Exactamente. Y tienen una feria maravillosa, que es la fiesta del Chantar, que he tenido yo la oportunidad de estar allí cantando y tienen un pulpo excepcional. Así que explica tú lo que traes hoy, que me ha dejado aquí sola con el micrófono doña Susana. Pues nada, es un pulpo de camariñas que me mandan todas las semanas y es un pulpo que se cuece durante 30 minutos y ya está. Luego se adereza con un poquito de sal gorda, pimentón picante, muy poquito, y aceite de oliva del bueno. Y ahí está, no hay más secretos. Eso es todo. Está mal que hable con la boca llena, sigue, sigue hasta que termine. Pulpo gallego. Pulpo gallego, pues del 20% de lo que se vende en España. Y ahora que me lo he comido tengo que decir una cosa, particularidad. O sea, tierno, tierno, tierno cuando entra en boca. Así que sí es cierto que es nuestro pulpo, es el gallego, es el congelado y es el que queda tierno. Susana, te cedo los trastos. Los trastos, escucha, los trastos, que vamos a hacer un cambio, María, brutal. Y ahí sí le vamos a pedir a Pepe que opine, porque de esto sí sabes mucho. Bueno, callos, no callos por nada malo, pero callos. O sea, que José, de Terra Celta, que estamos en calle. Estamos en el paseo, Marqués de Zafra número 8. Ya llevamos ahí 20 años haciendo pulpo, haciendo callos, y además tengo un camarero que los vende diciéndole a los clientes, si los has probado mejores en tu vida, no te los cobro. O sea, no te digo más. O sea, que si vas al paseo Marqués de Zafra, al... Si no te gustan, no te los cobran. No te los cobran, yo voy a probarlos. No si no te gustan, si alguna vez los has probado, mejores. Vale, si alguno los has probado, mejor. Recordaros, si vamos a Terra Celta, en paseo Marqués de Zafra, y si tú te atreves a decir que los... Esto es como cuando hicimos antes lo de las anchoas. Esto es, si los ha probado mejores, ¿tú me los invitas? Siempre. Vale. Sí, sí, sí. Pepe, María, ¿dónde está Toni? Toni, Toni, ven, ven. Escúchame, de mientras que podía... Si probamos... ¿Qué? No, que se podría hacer una cosita, que no es cosidito madrileño, pero son callos madrileños. Sí, a la madrileña. A la madrileña. Y se podría decir aquello de... Ay, callitos madrileños, repicando en la guardilla. Que me sabe a yerba buena, y a verbena en la fistilla. Y Pepe Blanco. Ay, los callos madrileños de la yerba y mañana. Canta toda la de Pepe Blanco. ¡Ala, eh! Que me sabe a gloria pura. ¡Ala, eh! ¡Ole, bravo, bravo, bravo! Pepe Blanco ha sido musical. Esto mete miedo de bueno que está, ¿eh? Que lástima que esté frío. No, no, no. Que no está cojonudo. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú de la Hotel Plaza en Nueva York, ni del Faisal, ni los Fagrases de Paloma, ni me hable usted de la langosta termidor. Aquí, callito de lo bueno. Porque es que a mí, sin discursión, me quita el sueño. Y es mi alimento y mi placer. La gracia es al que arcosidito madrileño. A los callitos. Le echa el amor de una mujer. ¡Bravo! Gracias. Obra de José. La verdad que tengo que decir que mis humoristas han venido a apoyar a la hostelería de Madrid, han venido a apoyaros a los hosteleros. José, yo creo que ha estado muy bien esta entrevista. ¡Viva Terra Celta! ¡Viva Terra Celta, mi amor! ¿Esto lo ha hecho gallego? ¡Chiquitos y tal, pero gallego! Eso lo hace yo, el gallego. Eso lo hace yo. Pues muchas gracias, José, gracias. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Porque no me dejan vivir, no doy acabado. Vete, vete, vete. Espera, espera, apártate. Chatina, me cago en la leche, Chatina, pero no me deja comer los callos. Pero déjame que pinche el callo, joder. Venga, pincha el callo, pincha el callo, pincha el callo. Venimos ahora, que es que... Lo que no quiere es que se coma el callo, que me coma el callo. Mi carne morena. Voy a probar pulpo de camarilla. No, no se me ha puesto el callo, chata el callo. Esto es el nacimiento del pulpo, me cago en tu muela. Este pulpo que se te agarran en el cuello. Gracias, gracias. A ver, está, mírame, está puesto tieso. Sí. Se ha tomado una diarda el pulpo. Y está más tieso que la madre que me parió. Por tu muela. ¡Córtalo, córtalo! ¡Viva Carvalino! Qué buena pinta tiene. Fíjate. Aquí lo cortamos, aquí mismo, mía. ¡Oy! No, y explica por qué es el resto. ¿Qué peligro tiene Plácido, Domingo, este? Bueno, el pulpo... Explica por qué es el que le come. El pulpo se debe cortar con tijera porque la fricción de la tijera hace que luego el pulpo sea un bocado exquisito. Otra cosa importante en el pulpo es que no se debe dejar que se enfríe. ¿Vale? El pulpo debe estar siempre, después de que se termina de cocer, debe de comerse inmediatamente después. Esa es una de las claves. Y no lo rico. Está mucho más rico. ¿Perdona? Le pasa una acción a mía, que se corta la suña y no voy a dejarlo que se enfríe. A mí me han dicho que no lo rico, sé que no sale igual de tijera. ¿Y la han terminado? Que no, que sale igual de bueno. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a que me corte, mira que trabos le sale. ¡Mira, no! Pues tú, esto, lo preparas así, lo ves, mira, ahora le vamos a dar sal gorda. Siempre sal marina, ¿vale? No sal de escama ni sal marina, sal natural. Luego el pimentón, luego el aceite. Luego se añade el pimentón y haces un pulpo espectacular, mira. Yo, Dios mío, mira más que lo he comido. Luego aquí, a lo que digo, es un buen aceite de virgen. Susana, quédate con la copla. Esto te va a venir muy bien. Bueno, sabemos que Tony Antonio es el señor de los anillos, no. Perdona, nunca te han dicho esto. Tú no eres el señor de los anillos, eres el señor de los palillos. Pepe, por favor, nos haces el honor, nos haces el honor, yo voy a probarlo, yo voy a probarlo. Un piño auténtico. Pero buen aspecto, muy buen aspecto. Faltan los cachelitos, pero bueno. Bueno, ya los cachelitos, tiene que ser otro día, bueno, hemos tenido cachelitos. Esto me he tirado, me voy a dar un par de patitas yo, porque es que te van a echar 500.000 euros si tiras comida. Para que no te sean 500.000 euros, me llevo un par de patitas. Oye, muchas gracias. María, sin palabra mi arma, sin palabra. Esto está para hacerle una ola, una ola que ha cambiado. Te estamos grabando. La cosa, una jornada. Qué bonito, joder. Qué bonito, eres un artista. Hazle tú la entrevista, que me gusta la entrevista. Entrevísale tú. Entrevista me tuve, no va. Te tengo mucho trabajo. Lo primero, Plácido, ¿de qué parte de Galicia? Yo soy de Pontevedra, das Neves, al lado de Puintareas. Bueno, pues yo el primer contrato de mi vida lo tuve en la playa Samir. Hombre. En un cabaret que se llamaba Río Mar. Fíjate, luego ya fui a Nuevo Olimpia y tal. Y allí comí yo mi primer pulpo en la piedra, junto con el dueño de Nuevo Olimpia, que ahora es uno de los... ¿Conoces? Conocía a Nuevo Olimpia. Alejandro Figueroa. Sí. Pues ahora es el rey de las discotecas de Brasil. Le vi el otro día. Y hablé del primer pulpo que me invitó él a mí en la piedra, junto con una docena o dos de ostras. Qué buena tierra es esa. Bueno, así que felicidades, tengo que darte la enhorabuena. Nada. Porque calentito, recién salido, solo tiene un problema. No sé si me va a entrar todo en el chapé. Va a llevarlo. Grandecillo, grandecillo. Solo te vas a llevar la mitad porque la otra mitad me la llevo yo. Ya empezamos aquí, nos vamos a pelear por el pulpo. Y ahora tú dinos el secreto. No tiene ningún secreto. El pulpo tiene que cocerse y una vez cocido, cuando termina, normalmente son 50 minutos, una vez que termina la cocción le damos como 20 minutos de reposo en la misma agua del pulpo. Para que quede tierno, para que ablande un poco. Y luego lo que nunca debe de perder es el calor. Una vez que ya se enfría del todo, queda más mazacote como el que te comiste antes. Lo que he visto es que el origa es mucho aceite, yo pensaba que tenía menos aceite. No, no, tiene que tener aceite de oliva, sí. Es que la oliva virgen con el pimentón de la vera tiene que ser un pimentón bueno. Y ahora le tiene que llevar picante y dulce, digamos que dos partes de dulce y una de picante. Y eso hace que te lo puedas comer y no te... Porque hay gente que no le gusta el picante. En Galicia lo comemos con picante solo. Sí, a la gente, hay mucha gente que le gusta. Pero aquí en Madrid tiene que tener ese punto de cocción y esa es la forma ideal. Bueno, pues yo este que me lo he comido con dulce. Luego lo otro ya me das un poquito de picante para que me lo lleve un tupper paella picante y otro paella. Perfecto, no hay ningún problema. Felicidades. Muchísimas gracias. Porque desde hace bastantes años que yo en Madrid no lo había comido. Lo he comido en Galicia, pero aquí no lo había comido. Y es que nos dice Susana que aparte de este plato, ¿cuál es tu especialidad en la cocina? Porque no solamente me digas que haces el pulpo. Bueno, nosotros somos un restaurante típico gallego que está en la Sierra de Madrid, que está en Galapagar, se llama Viva Galicia. Y ahí tenemos, cocemos el pulpo en una olla de cobre de unos 100 litros de capacidad, donde cortamos pulpo, hacemos grandes cantidades de pulpo porque tenemos mucha clientela. Y no solamente el pulpo, nosotros somos marisquería, tenemos todo tipo de mariscos gallegos. Pues mi hermano tiene un chale de moral zarzala, así que yo estoy en los agentes de San Rafael, esperanos un día. Trabajamos mucho la carne de rubia gallega premium y luego tenemos pescados de primera línea. Todo lo que son productos del mar y de tierra, dime. ¿Es que te viene todo de Galicia? No todo, casi todo. Normalmente los productos son gallegos, la mayoría. Somos un restaurante que se llama Viva Galicia, entonces siempre nuestra razón de ser es poner productos gallegos. ¿Y por qué en Galapagar y no en un sitio más grande? Pues Galapagar es que, bueno, terminé allí, empecé en Madrid, monté un restaurante que teníamos ahí en la calle Antonio López y luego nos fuimos a la sierra. Y compré allí, primero tuve un alquilado, luego compré el que tengo, ya llevo allí casi 40 años, llevo muchos años. Pero si tú tienes 42, ¿sabes? ¿Te pusiste de leña allí? No, ya tengo más, tengo 58, muy bien. Pues mi los aparentas, felicidades por tu comida. Susana, ¿qué trae ahora unas alcachofas? Pues él se parece a Kennedy y tú a Valini. Y digo yo, ¿por qué no celebramos con la otra especialidad de tu restaurante? ¿Por qué no celebramos con alcachofas? Eso merece la pena probarlo, ¿vale? Merece mucho la pena. Pero te lo voy a aliñar porque estás en aliñar, ¿vale? Bueno, pero... Con el 1, la alcachofa, con el 2, el aceite, con el 3, el... Voy... ¿Por qué no celebramos... Venga, que la aliñe, déjale que lo aliñe. Pero ¿quién celebramos? No, solo quiero que la probéis. ¿Por eso? La probéis alguno, lo que estáis ahí. ¿Qué tiene que aliñar? ¿Qué tiene falta? ¿Aceite? ¿Aceite? ¿Aceite, señores, aceite? Espera, espera. No, 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 yo te doy, yo te doy lo que hay que echar. Ah, sí. En estos momentos, atentos, en estos momentos, Plácido se va a por el aceite, corriendo, traerá la sal, ¿cuál es el condimento que llevan las alcachofas? Nos queremos enterar, ¿cuál es el condimento? No es el aceite. Son cítricos, que es una variedad de cítricos. Espera un momento. Sí. Vamos a aliñarte. Un segundo. Marina. Que es... Esta sí es sal de escamas, esta es la más conocida de... que se utiliza mucho en gastronomía, ¿vale? Porque la sal ahí, para que no sea como la del pulpo, tiene que ser de escamas. Entonces esto se echa, se aliña un poquito. Tiene que tener un poquito de sal de escamas, ¿vale? Que le da un puntito especial. Y luego se le añade... Que esa escama con el calor de la alcachofa se va deshaciendo, ¿no? Y esto es una salsa que hacemos de cítricos. Esto hay que probarlo porque esto sí que merece la pena. Al que le gusten... Al que no le gusta la verdura, tiene que probar esto. Vale. ¿Vale? Y a quien le gusta como a mí, dos. Perfecto, ya está. No hay más. Por favor, unos tenedores que nos faltan así para comernos así. Alguien que quiera... Como la alcachofa que dice que está como muy rica. Bueno, Plácido. ¿Y cómo haces para que estén así abiertas y no se te deshagan? Bueno, son alcachofas de Tudela, se confitan. Se hacen a 180 grados durante hora y cuarto. Por hora y cuarto. En un horno de convención. Y pues entonces eso se hace a una temperatura de 180 grados. Pues eso va cociendo ahí su aceite de girasol. Y luego se quitan. De girasol, no de oliva. De girasol. Y luego cuando se le da un golpe, se le da un golpe de fritura para que tenga el crujiente. Y una vez que está crujiente, se abre. Y luego ya solamente hay que alinearla y ya está. No tiene más. Pero el trabajo es de horas. Sí, tiene su trabajo. De limpiarlas. Luego si quieres lo borrar. Sí. ¿Qué puede costar este plato en tu restaurante? ¿Lo puedes decir? No me lo sé de memoria. No se lo sabe de memoria. ¿Avocato? 15 euros, más o menos. ¿Solo 15 euros? Solo 15 euros. Pues entonces, señores y señores. Bueno, no lleva tanta. Tenemos que ir a Galapagar, a comernos esto. Yo solo quiero que lo probéis. El culpo, el marisco. Comete uno. Y yo me quedo a vivir al lado que mi hermano está allí en Guadalzarzal y ya voy todos los fines de semana. Perfecto. Ahora vamos a probarlo, ¿vale? Vale, y luego ahora para terminar os he traído una tartita. De Santiago. Pero para tomar solo un taquito. Nosotros traemos la tarta, la trinchamos y cada uno que coja un taquito y ya está. Tú tienes más peligro que mi madre que así me tenía a mí de gorda. Pero voy a buscar la tarta de Santiago. Vamos, plácido. Venga. Ahora que se va a plácido yo me voy a poner a comer placenteramente. Pero totalmente, ¿eh? Esto tiene una pinta. Pero tú no lo grabes, esto no se puede. ¿Cómo que no lo grabes? No, pero no, porque se tiene la cara de ansiedad, de satisfacción. La que es Galicia, la que es Galicia. Por favor. Viva Galicia. Lo que nos ven, dicen así, pero estos que están todo el rato comiendo. No, trabajamos mucho, no os imagináis lo duro que es esto. Exactamente, hay sus cortes y sus entremedios. Sus entremedios, sus discusiones, sus broncas, sus cosas. Esto no es tan fácil. Pero no sabemos ustedes. Un programa a la semana, si no. Bendito pago este, bendito pago este, háganme caso. Quita el micro que voy a comer, padre. Venga, dejad el comer, no le pongas el micro amarillo en la cara. ¿Cómo está? Y encima queréis ahora? Ahora tiene tarta de Santiago. Santiago, Santiago, trae la tarta. Ven a Santiago y caminando siempre sentirás que el corazón no deja de latir. Ven a Galicia que podrás vivir. El cielo y al alcance de tus manos. Es el himno que ahora vaya. Pero desde Madrid. Pero además en... Gracias, oye, que se va a mojar a contar a la gente. De ahí contarse. Porque nos van a sacar varios días, bueno, bastantes días este mes en Telesur, pero vamos a decir. Y además María de Gracia y yo vamos a estar en tu casa el día... Día 24. Próximo día 24. Bueno, os voy a decir una cosa. Con nuestra querida amiga Pepa Chacón. Y con Lucía, con su mujer, que es maravillosa. Que le va a dar un... Bueno, está yo, me lo traéis un tape, que yo tengo el 26. Pero aquí, exactamente, aquí por qué lo puedo. El día 26, y estás invitado. Nos entregamos los premios Sancho Panza, ¿vale? Al humor. Bueno, y después de estas alcachofas impresionantes, que como te dije yo, pueden ser hasta para un regalo de cumpleaños. Y ese pulpo que, vamos, nos quita el sentido, os recomendamos totalmente y os esperamos. En el restaurante Viva Galicia, en Galapagaro. Y vamos a celebrar allí la noche de San Juan. Ahí hacemos una fiesta la noche de San Juan. Tú sabes que yo voy a estar haciendo un consuro, ¿no? Ahí va a hacer un consuro. Yo te hago la queimada. Ahí voy. ¿Tú haces la queimada? Yo te la preparo y tú cantas el consuro. No, 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 yo hago todo junto. Ah, tú haces todo completo. Prepárate. En el restaurante en Galapagaro. En Viva Galicia. El mejor restaurante gallego de la Sierra de Madrid. Y terminamos con esta tarta de Santiago casera, que también elaboran allí. Para no perderse en Madrid, os esperamos. En nuestro restaurante recomendado de la Sierra Norte de Madrid. Gracias. Una cosa más y nos vamos. Bueno, pues continuamos, continuamos. Aquí nos vamos a otro hostelero de pro. Además, un hostelero que hay cuatro locales. Estamos aquí al lado, en Manuel Becerra, en la Plaza de la Remonta, en Calle Mayor y en Fuencarral. Estamos hablando de Vladimir. Estamos hablando de un hostelero sin miedo. Porque has empezado, ¿cuánto hace que empezaste con...? Hace siete años que soy autónomo. Siete años, tú sabes que además, yo te entrevisté al principio, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y te entrevisté también para esta cadena. Sí, sí. Y la verdad que tu trayectoria es brutal. Vamos encrescendo. Intentamos llevar un nivel, pues, normal. Ni alto ni bajo. Bueno, mantenernos a la... Pero cuatro locales, Vladimir. Después de todo lo que hemos pasado... Mucho trabajo, mucho sufrimiento. Es mucho sufrimiento, ¿verdad? Sí, ha costado mucho. Yo, al menos, he llorado muchísimo cuando he estado encerrado. Lo sé. Hemos sobrevivido y, bueno, seguimos ahí, pues, por lo menos parados. No, pero tienes cuatro locales. Sí, pero bueno... Y cuatro locales de éxito, que a veces están funcionando de maravilla. Sí, en principio sí, en principio vamos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo el mundo... Voy a parar un poco ahora porque ha sido como una vorágine de humor, de gastronomía. Y quiero parar un poco ahora, que todavía quedan hosteleros aquí que están conmigo. Y, de verdad, cómo lo hemos pasado y cómo está ayudando también la gente, ¿no?, a que el hostelero tire para adelante. Bueno, yo tengo que dar gracias a la señora Ayuso, que gracias a ella, muchos hosteleros en Madrid hemos aguantado el tirón. Porque si hubiese sido la red de comunidades de Madrid, pues, están todas arruinadas. Pero Madrid ha sido el que ha abierto las puertas para todos. Yo, desde mi punto de vista, desde que Ayuso no cerró los bares, no cierren a tal hora, para mí, ha sido... Chapo. Y yo le conozco a la señora Ayuso personalmente y, de verdad, si hay que hacer un monumento, se lo hiciera. Yo, personalmente. Pero aquí hay tema, ¿eh? O sea, que al final nos salimos. O sea, pro Ayuso, qué cosa que es normal, todos los hosteleros... Dacido, no huyas, vente para aquí. Que veo que por aquí me quedan dos hosteleros. José, vente para aquí. No, 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 estamos hablando de... Estamos... Mojate, ¿eh? Está diciendo el monumento Ayuso. Yo lo haría. Dos monumentos había que hacer, la O3. ¿Sí? Madre mía, cómo se pone el programa. José. José de Terra Celta. ¿Estás por ahí? Vente para aquí. Yo lo siento por otros, pero... Este es momentazo de programa. Es lo que hay, es verdad. ¿Sí? Este es un monumento Ayuso. Monumento. Gracias a ella han podido comer mis hijos y hemos estado ahí parados. Claro, no tienen que olvidarse que los hosteleros también comemos, y nuestros hijos, y tenemos familia. Momentazo Ayuso. Sí, hombre, no, mis hijos comen todos, y comen todos los días, sí. Pero gracias a Ayuso también, ayuda. Bueno, gracias a su padre, que soy yo. Bueno, este pone... este es muy gallego, muy gallego. Ayuso no hace lo que hizo la señora Carmena, que me sacó la terraza de diez mesas y me dejó tirado. Ayuso, por lo menos, me la ha dejado poner. Bueno, pues está bonito, bravo. Bueno, pues para que después sepáis que en nuestro programa sale todo, sale todo, sin preparar. No sabíamos nada de esto, pero bueno, está bien. Pues mira, pues Ayuso, nos gustas a todos, hay que decirlo. Sigue apoyando a la hostelería y todos vosotros, que siempre estáis con los hosteleros, siempre estáis consumiendo, saliendo y gastando, os damos las gracias y un súper aplauso, ya casi de remate del programa, creo que lo merecemos, y todos los que están ayudándonos a salir de todo esto. Otro aplauso, que nos gustan los aplausos. Ha salido de todo. Bueno, compañeros, hemos probado los mejores callos y un pulpo espectacular. El pulpo, las alcachofas y la tarta de Santiago, que tenemos de todo. El tacazo, que era brutal. Vamos a ver qué nos ofrece Vladimir. Y vamos a dejarle a Toni también, porque Toni, hoy estás como de crítico gastronómico y lo estás haciendo súper bien. ¿Me permites que tú nos dirijas un poco esta entrevista, que yo creo que por tu cercanía puedes hacer lo mejor que yo? La directora dice que yo hablé y lo siento, pero acaban de llamarme de la Moncloa. Está clausurado el canal, se acabaron las entrevistas y yo voy a dar por saco a apoyar a la presidenta, estando Pedro Sánchez aquí, si no me vamos a quedar sin gas, me cago en la leche, chatina. Pues yo voy a reivindicar también. En la Plaza La Remonta, al ladito de tu restaurante, hace 15 días estuve yo con el alcalde de Madrid. Y le dije yo, chatín, que te hemos votado para que nos quites el Madrid Central. Y me lo has ampliado porque has fichado a las de Carmena. Pues me acaban de echar una multa de 200 euros por pasar por la calle de San Bernardo para aparcar en la Plaza de los Mostenses, cuando en el ayuntamiento de Tetuán me habían dicho que puedo circular hasta el 31 de diciembre del 24. ¿Qué pasa, señor alcalde? No, no lo explica usted. Y eres amigo mío. No, no, esto es una reivindicación. Y ahora apruebo la cocina. Si estáis todos apoyando, tú corta lo que tengas que cortar. Pero como se lo dije en persona a nuestro alcalde, pues te lo digo. Y te lo dice un madridista, no es por joder, pero bueno, son 14-0. Voy a probar esto, vale. Es que puedo, puedo... Mira, lo más grande, Madrid, Nadal y el Real Madrid y los programas de Susana. Esto es la repera. ¿Puedo probar esto o mezclarlo como puedo? Que nos cuente primero él. Esto es un gazpacho, ¿no? Un gazpacho normal. ¿Entonces qué te voy a contar? Un gazpacho. Un gazpacho malicorriente, tendrás que darnos tú la clara. Un gazpacho Vladimir, ¿qué es? Gazpacho japonés, gazpacho ucraniano, gazpacho ruso, porque de Vladimir no viene de aquí. De Manuel Becerra. No, coño, Vladimir. Vamos a ver, si yo me llamo Vladimir, no soy de Manuel Becerra. Bueno, yo soy de Ecuador. Ah, pero eso de Vladimir ya me sonaba a mí a ucraniano. No, no, soy del sur. ¿De Ecuador? Bueno, pues porque esto es un programa de comida y humor. Si quieres yo digo, está exquisito. Hace un maridaje, hace un maridaje perfecto. Señoras, señores, tómense usted un gazpacho, con un maridaje exquisito, con eso, que no sé lo que es, pero tiene colines de puta madre, huevo duro, que te calle Carmele, que no pica, que está riquísimo. ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? Bueno, que te lo voy a quitar. Le voy a quitar el micro porque me está estropeando la entrevista. O sea, yo me entrevisté nada más que hablaba de gastronomía, de amor y de humor. Y al final, aquí ha habido un lío, Pepe enfadado. ¿Qué importa? No, Pepe se ha ido enfadado. Tú estás ahora reivindicando. Y aquí no hay más que problemas. Entonces, vamos a pasar a una entrevista normal. No, pero Pepe está enfadado. Pero bueno, voy a ver cómo lo arreglo. Entonces, vamos a ver si reivindicamos esta entrevista a Vladimir, que hace ya siete años que nos conocemos. Y voy a hacer una entrevista seria, profunda. Voy a decir el buquete de tu gazpacho, que tiene un picantito que no es de aquí. Algo tiene que nos sorprende. ¿Por qué no nos lo cuentas? Bueno, pues es un ajo de que traje del pueblo, que le he echado un ajo fresco y bueno. Pero pica, pica. Ajo bueno. ¿Qué tal? Pimiento, lo que se te ha tomado. De las pedroñeras, el ajo de las pedroñeras. No, pero tiene el punto este diferente. Este ajo de que traje de morata de taguña. Bueno. ¿Más de acá? ¿Y qué estamos? Estamos en la Plaza de la Remonta. Estamos en Fuencarral. Estamos en Fuencarral y en Plaza de Manuel Becerra. ¿Aquí al lado? Sí, en Marqués de Zafra, número 4. ¿Podemos ir ahora? ¡Uy! Cuando queráis. José, está a tu lado. Tenemos Terra Celta y tenemos la Tapería. Jamón no nos va a faltar. Tenemos bastante jamón. O sea, tenemos jamón, tenemos de todo. O sea, no nos falta nada. Pero nosotros otra cosa. O sea, ya con esto, con el ajo, si es verdad que es totalmente diferente, está muy rico. Impresionante. Pero si es verdad que algo hay en esa ensaladilla. Ensaladilla casera. Le echamos pues huevo. ¿A ella? Sí, le echamos. Sí. Casera, normal, fresca. No es... Echa el momento. Pues le falta algo. Probarla. ¿Tenés lo mismo? Está bien. Este programa es de todo menos normal. Yo os lo digo una cosa. Claro, es que tú juntas a hosteleros y juntas a humoristas y es imposible que sea normal. Pero bueno, te voy a pasar lo mejor de lo mejor. Alicia, pruébalo y ahora vamos a hacer una cosa. Probarla. Probarla. Y si os parece, os voy a hacer una propuesta. Porque yo ya, de verdad, hemos probado tantas cosas que dices tú, Dios, qué programa más intenso. Hemos probado muy poquito. No os penséis que estamos aquí hinchándonos a comer. Pero sí es verdad que hemos conocido muchas sorpresas y muchas cosas distintas. Pero sobre todo el humor y la gastronomía que van de la mano. Muy importante el que, Vladimir, tú nos das permiso desde tus restaurantes, de la tapería, que hagamos un maridaje con uno de mis bebidas favoritas, que es el aperol. Tú nos permites un poco que veamos el maridaje que puede hacer un aperol, que Alicia, que es la responsable de aperol aquí en Madrid, que nos haga el cóctel y encima que nos diga por qué marida bien. Y nos lo explico un poco, si me permitís. Un segundito. Es una bebida italiana, muy refrescante. Y viene de la familia de los biters. Entonces, os voy a enseñar cómo se prepara. Echamos un poquito de prosecco. El prosecco es como tipo un cava, pero italiano. Es un cava italiano. Y lo que tiene esta marca de espectacular es que es un poquito más dulce. Entonces, lo que hace es que casa muy bien con el amargor del aperol. Porque el aperol está elaborado con cortezas de naranjas amargas. Yo lo que quiero explicaros, porque hay mucha gente que no conoce el aperol, por ejemplo, yo soy una enamorada del aperol. Antes de comer, es un cóctel que me parece fantástico. Un cóctel, por ejemplo, para esta ensaladilla rusa, un cóctel para este gazpacho. Pero yo quiero que sepáis, es como si fuera un biter de los nuestros. Y te corrijo, porque es una bebida de aperitivo. No es un cóctel. Pero marida con una ensaladilla. Sí, eso es. Marida perfectamente. Sobre todo es muy refrescante de cara al verano. Con una ensaladilla. Una ensaladilla, un gazpachito. Sí, sí, sí. Entonces, un poquito se prepara. Ponemos la mitad. La mitad del cava. La mitad del aperol. Que es la naranja amarga. Es decir, es un producto sano. Sí. Lo que queremos decir es que tiene muy poquito alcohol, ¿no? 11 grados. 11 grados y medio. Que es muy poquito. Y la verdad que es súper refrescante. De cara al verano ahora. Súper refrescante. Me pongo por aquí, porque... Oh, ahí. Pues le vamos a dar a... A Tom y le ha encantado, ¿eh? Bueno, pero estaba caliente. Voy a probar este que se pone. Este te cuadra más. A ver, a ver. Bueno, pira del aperol. Además, maridaje, padraje, hermanaje. Riquísimo. Una ensaladilla exquisita. Sí. Así que iré a la plaza La Remonta. Le pondré los cuernos un día a Faustino. En vez de irme al dos, estaré comiendo esa ensaladilla. Y felicidad por eso. Está riquísimo, ¿eh? Y a ti, Susana, pues como siempre. Te quiero que salga todo bien, porque con lo mal que no hemos hecho, si sale bien, será fenomenal. Gracias a todos vosotros. Exquisito. Bueno, espera, espera, espera. Espera, no te despidas. Espera, 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 que voy a decir una cosa, perdona. Bueno, pero un segundo, ya nos despedimos todos, ahora decimos adiós. Pero vamos a ver, ¿por qué va a salir mal? Vamos a ver. Vamos a hablar de una cosa muy importante que está ahora mismo en boga en todas partes. Vamos a ver. Johnny Depp y la Amber Heard. Heard, Heard, o lo que sea, vamos a ver. Se han matado, no se han matado, la otra se... no sé qué. Esto ha sido una cosa muy complicada. Lo único importante aquí han sido los hosteleros y los humoristas. El resto no importa. Y no somos la película de Aquaman 2. Es decir, esto ha sido real. No hay ningún personaje ni eliminado ni que no importe, sino que... Y todos los que os gusta, la risa y la gastronomía, estáis invitados y nunca vais a desaparecer de esta película. Os lo aseguro. Gracias. ¡Qué bonita volada! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo!